Vamos a orar querida familia, Padre querido que estás en las alturas de los cielos, hay gratitud de nuestro corazón, gratitud Señor porque nos da vida, nos da salud, gratitud Señor porque tenemos tu palabra, gratitud porque nos podemos reunir Señor libremente en tu casa de oración. Y Padre querido de esta mañana, queremos robarte Señor que no sea un hombre el que hable, sino que sea tu Santo Espíritu tocando profundamente nuestro corazón. Señor si alguno llegó triste, si alguno llegó llorando en su corazón esta mañana, que pueda volver a su casa con el corazón lleno, sabiendo que hay uno que está velando nuestras pisadas, que hay uno que está guiando nuestra vida y ese uno eres tú, en el nombre de Jesús, Amén. Hechos capítulo 16, versículo número 11, Hechos capítulo 16, versículo número 11, lo tiran allí, el mensaje de esta mañana se llama, vamos con la próxima, se llama sé un verdadero soldado de Jesucristo, sé un verdadero soldado de Jesucristo. Y quería preguntarles, si alguien en esta mañana, si alguien en esta semana se sintió desanimado, no levante su mano, no la levante, no la levante, si alguien en esta semana, esta semana sintió que estaba solo luchando la vida del cristiano, si alguien en esta semana se levantó y dijo, ¿será que Dios me abandonó? Dice allí, dice allí, Hechos capítulo 16, versículo 11, dice lo siguiente, San Armando pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrasia, que lindo el lugar, y el día siguiente a Neápolis, ¿sí? Usted lee el versículo bíblico, dice, no entiende nada. Ahora, versículo número 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Déjenme contarles un poquitito la historia. ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Quién habla aquí? ¿Quién habla? Mira, el que habla aquí es Lucas. ¡Oh! Lucas fue el que escribió Hechos de los Apóstoles. Mira, Lucas y Timoteo iban en este viaje misionero junto con Pablo y Silas. Solo que nosotros siempre contamos la historia de Pablo y Silas. Pero Lucas y Timoteo, Pablo y Silas, formaban parte del equipo misionero de Pablo. Y Lucas es el que está relatando allí qué fue lo que fue pasando, obvio. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 11, zarpamos de dónde, de Troas. A ver, no ven, ayúdame con la próxima. Que tenemos un mapa ahí para que usted tenga... Bueno, no se ve mucho, no se ve mucho. Capaz que la gente que está en Internet puede ver mejor. Pero yo le apunto aquí con el láser. Esto, aquí queda Troas. Ahí queda Troas. Pablo se toma una pequeña embarcación y se va de Troas, de Troas, se va... Pasa por la isla llamada Samotracia y ahí llega hasta el puerto llamado Neápolis y de allí hace 15 kilómetros y llega a Filipos. ¿Saben cuántos kilómetros hay de Troas a Filipos? 200 kilómetros. ¿Saben cuánto tardaban los barquitos de aquel entonces en hacer ese trayecto? Ocho o nueve días. ¿Cuánto tardó el apóstol Pablo en hacer ese trayecto de Troas a Filipos? Cinco días. Una cosa, mira. ¿De dónde viene la corriente aquí en el río Paraná? ¿Para dónde va? A ver, ayuden ustedes. ¿De norte a sur? De norte a sur. De norte a sur. Acá tenemos gente que ha estado en el río. Déjenme un segundo. ¿Qué pasa, Dani, cuando hemos remado contra la corriente? Es lento. ¿Alguien remó contra la corriente? Acá en este río, acá. ¿Sí? ¿Y qué tal? Bravo. ¿Está lindo o no? Bravo. Está difícil. Y más si te toca un poquito de viento. Quiero contarte que la corriente en el mar Egeo también va de norte a sur. O sea que el barquito que iba al apóstol Pablo iba en contra de la corriente. ¿Por qué te cuento todo esto? Punto número uno. Deja que el Espíritu Santo te dirija. Mira lo que pasó acá en el versículo número seis. Y atravesando Frigio, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Le fue prohibido. Él quería ir para un lado, pero el Espíritu le decía que vaya para el otro. Vamos con la próxima, Rubén. ¿Cómo nosotros, cómo nosotros tomamos las decisiones en nuestra vida? ¿Cómo las tomamos? Ah, pastor, evaluamos, vemos la situación. Perfecto, pero mira, poneme las tres. ¿Cómo nosotros tomamos las decisiones en nuestra vida? Mira, la mayoría de la gente tiene tres maneras de tomar decisiones en la vida. Tres maneras. Punto número uno, la tomamos por impulso, por sentimiento. Me pasó algo, reacciono a eso, algo que me pasó y voy. No pienso, no escudrí, no oro, no pido dirección. Y es como un resorte. Me pasó algo, pum, reacciono. Y ahí voy y tomo la decisión. Después que pasó el tiempo, pasaron las semanas y los meses y los años, dije, ¿por qué fui por este camino? Por impulso. Cuidado el impulso del corazón, cuidado. Cuidado. Cuando usted está atribulado, no tome decisiones. Cuando usted está confundido, no tome decisiones. Embrague y freno. Acá tenemos la escuela de conductores. Embrague y freno. Por impulso. Miramos para atrás y decimos, ¿dónde nos metimos? Punto número dos. ¿Cómo tomamos decisiones? Por gustos. Ah, para mí me gusta esto. Y entonces luchamos, peleamos por lo que nos gusta y vamos. Y no está mal, no está mal. Pero mira, el soldado de Jesucristo toma decisiones, ¿cómo? Por dirección divina. Aquí el apóstol le preguntó, Señor, ¿voy a Asia o para dónde voy? Y él encaró para Asia. ¿Y qué hizo? El Espíritu no lo dejó. No lo dejó. ¿Usted quiere que su senda sea bendecida? ¿Usted quiere que su senda sea bendita? ¿Que su familia sea bendita? Tome decisiones, ¿cómo? Dirigidas por el Espíritu Santo. No se apure. Rodilla en tierra. Reclame la promesa divina. No se apure. Tranquilo. Deja que el Espíritu Santo te diriga. Y dice aquí el apóstol Pablo que el Espíritu no le impidió. Pero si tú tomas decisiones por impulso, no importa lo que pase, vas a seguir queriendo, vas a seguir queriendo avanzar en esa dirección. Un poquito más. Un poquito más. Versículo número 12. Y llegaron a Filipos. ¿Qué era Filipos? Versículo 12. ¿Sí? Y es gratísimo estar con ustedes en esta mañana. Gratísimo. Lo que dijo Fernando es pura mentira. ¿Estamos, Fernando? Bueno. Es gratísimo. Y saben, mis hermanos queridos, llega Filipos. Filipos fue fundado por el papá de Alejandro Magno. ¿Se acuerdan que era Alejandro Magno? ¿Sí? Bueno, fue el papá de Alejandro Magno el que fundó Filipos. Filipos era una colonia romana. ¿Sí? Una colonia romana. ¿Y saben quién vivía ahí? Soldados jubilados vivían en Filipos. Soldados jubilados vivían en Filipos para mantener el orden. Era una ciudad recta, de mucha economía, pero con reglas bien claras, llena de soldados. ¿Y allí aparecen quién? Pablo Silas, Timoteo y... Lucas. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Gracias, Señor. Lucas, Lucas. Y entonces aparece allí en Filipos y miren lo que pasó en el versículo número 13. Ayúdame con el 13. ¿Sí? Fernando, ayúdame con el 13. 16, 13 de Hechos. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Y un día del reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Vamos con la próxima, Rubén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y un día de reposo, dice el texto bíblico. Escucha bien, escucha bien. Llegó Pablo, llegó Silas, llegó Timoteo, llegó Lucas. Varios días estuvieron allí en Filipos. Estuvieron varios días, pero llegó el sábado. Llegó el sábado. ¿Y qué dijo Pablo? Muchachos, acá no hay sinagoga. No hay sinagoga, pero tenemos que reunirnos, tenemos que juntarnos. Ah, se enteraron que allí en el río se reunían un grupito de mujeres a orar, en una ola específica. A ver, lo voy a ayudar. Todo, completo. Ponela todo. Buscaron, buscaron dónde congregarse. Dónde congregarse. Esta semana hablé con una gente. Me decía, pastor, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? Está bien, usted puede ser su iglesia en su casa, a través de la pantalla. ¿Sí? Por situaciones diferentes de salud. ¿Para qué voy a ir a la iglesia, pastor? ¿Para qué? Rubén, poneme la próxima y después volvemos. Poneme la próxima. ¿Sabe por qué usted viene al templo? ¿Usted sabe usted por qué viene al templo? Mira, vamos juntos aquí. Uno, uno, decide parar su mundo. Decide parar su mundo y decirle a Dios. ¿Sabe qué le dice a Dios? Dios, no hay nada más importante que ti en este mundo. Por eso vengo a encontrarme contigo hasta ahora. A conectarme contigo. A renovarme contigo. ¿Saben? El judío antiguo no disociaba su vida cotidiana de la vida religiosa. La vida religiosa estaba con su vida cotidiana. El judío antiguo era religioso por demás. Uno le dice a Dios, no hay nada más importante. Por eso vengo aquí a tu casa. Por eso vengo a este lugar. Y el apóstol Pablo y su equipo misionero sabía. Por eso él dijo, no puedo dejar de congregarme. No es el tema de hoy. Volverme un poquito con lo próximo. Con la anterior. Buscaron congregarse. Dice en el reciclo número 13. Donde se solía hacer la oración. Tenían una hora específica para orar. Y te pregunto en esta mañana. ¿Usted tiene un horario específico para hablar con Dios? Donde en ese día el mundo se para. El mundo se para. Y usted le dice, Señor, no hay nada más importante. Necesito hablar contigo. Y usted me va a decir, Pastor, yo hablo con Dios todo el día. Lo felicito. Pero usted necesita tener un momento especial de oración. De devoción. De adoración con Dios al día. Por más que sea cinco minutos. Usted le está diciendo adiós. No hay nada más importante en este mundo que estar contigo. Amén. Pastor, no tengo tiempo. Pastor, si usted conociera mi día, yo te pregunto y te digo. ¿Quién es el que te da la vida? ¿Quién es el que te da la salud? ¿Quién es el que te da el trabajo? ¿Quién es el que te da la familia? Usted tiene un momento específico donde el mundo, su mundo, se para, se baja de su mundo y se sube al mundo de Dios. Dios venía de viaje en un colectivo. Viajaba de noche, trabajaba de día, estaba lleno. La verdad, mi columna ya era el asiento del flechabuzco. Y ya estaba fundido. Y a las siete de la mañana, yo entre sueños y visiones, sí, siete de la mañana, veo que los compañeros de la plaza, como está Dani, los compañeros del costado de pasillo de por medio, se levantan, se levantan. Abren un maletín, sacan una gorrita, llamada Siká, Kipá. Y se la ponen en la cabeza, sacan una bufanda, no sé cómo se llama, y se la ponen así tipo bufanda. Entonces yo digo, ¿estás soñando? Y miré así, seguían los muchachos allí, eran dos. Y sacan de su maletín, ¿qué sacan? Un libro, que sacan la Torah a las siete de la mañana, en un flechabuz, repleto de gente, antes de la pandemia, mucho, antes, muchos años. Y agarran su Torah, se ponen en pie, y yo, ahí ya me desperté. O sea, ahí quedé mirándolo fijamente. ¿Sí? Y agarramos su Torah, ¿y vieron cómo era el judío? Sin ningún problema, a las siete de la mañana, en pleno flechabuz, llegando a retiro. Hábitos emocionales. Usted me puede decir, pero judío, lo que usted me diga, hábitos emocionales. Ellos sabían cuál era su horario para orar, y no importa dónde estaban, no importa el momento. Para ellos, para ellos, detenían su mundo, y Dios era lo más importante. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Ah, pastor, no tengo ganas. No tengo ganas. No se trata de ganas. Deja que el Espíritu Santo te dirija. Dedica un tiempo especial a Dios. ¿Usted quiere que cambie su vida o no? No me lo diga. Busque al único que puede cambiar su vida. Busque al único que puede cambiar su vida. Y mira, dice allí, un día de reposo, salimos fuera de la puerta, versículo 13, junto al río, donde solía hacerse la oración, nos sentábamos, hablamos con las mujeres. No tengo tiempo ahora para poder explicarle, pero puede leerlo en su casa usted. Versículo 14, 15, 16, 17, lo que pasa es impresionante. Mira, bajo la dirección del Espíritu Santo, Lidia, Lidia y su casa se convirtieron. Lidia era una gran empresaria de Filipos. Su empresa, sus pymes, toda, ella, sus hijos, su familia, sus empleados, todo el mundo se convirtió. Porque cuando usted se deja dirigir por el Espíritu Santo, el Señor es el que empieza a hacer los milagros. Había una muchacha allí en el versículo 18, no lo vamos a leer ahora, que tenía un espíritu de demonio. ¿Y qué hizo el apóstol? ¿Qué hizo el apóstol? Chao, liberó a esta muchacha. Cuando usted camina bajo la dirección del Espíritu Santo. Familia, cuántas cosas nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo en este mundo espiritual tan lindo. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas nos perdemos, nos perdemos por no pedirle a Dios a través del Espíritu Santo que es Dios que nos dirija? ¿Cuántas cosas? Rubén, ponle la próxima, por favor. Conocí a René, ¿te conoces en mi historia de ahí? Una más, una más. Conocí a René. René es este muchacho aquí de la izquierda, de mi izquierda. Y este René es un muchacho brasilero. Brasilero, me dice, pastor, hace meses, él era alcorportor mío en el Chaco. Sí, ahí tenemos gente que vivió en el Chaco. Villa Ángela, donde nació la Andresina. Me dice, pastor, las ventas vienen en picada. Pastor, la cosa va mal. ¿Qué hacemos? Y yo del otro lado del teléfono, ¿qué le dije? ¿Qué le dice su pastor? A ver. Ore. ¿Eh? Ore. ¿Qué le dice? Oremos. ¿Y qué me dijo René del otro lado del teléfono, pastor? Siempre lo vimos a usted. ¿Cómo que oremos? Y le digo, para mí no hay otra salida que la oración. Sí, pastor, pero ¿sabes qué? ¿Hace cuánto que estoy orando? Miren cuando uno está impaciente. ¿Hace cuánto que estoy orando? Bueno, vamos a orar. A ver dónde usted tiene que ir alcorportar. Después de un tiempo de oración, él me llama. Me dice, pastor, ¿sabes qué? Dios me dirigió y estoy yendo a trabajar y alcorportar a la colonia de origen Mocoví. Ahí cerquita de Villa Ángela, unos cuantos kilómetros, metido adentro. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque me hice amigo del cacique. Ya está. Puedo entrar a la tribu. Pero, ¿sabes, pastor? Tengo un problema. ¿Cuál? La mayoría no sabe leer. ¿Cómo Dios me trajo acá si no sabe leer? Y empezó de vuelta René. Entonces le digo, René, que tercioramos otra vez con los mismos, pastor, usted. Sí, para que Dios te dirija a ver cómo trabajar con esa gente. Resumo la historia. René me llama a la semana siguiente. Sí, me dice, pastor, quiero contarle algo. Sí, ¿sabes qué? Le estoy vendiendo el libro Vida de Jesús, ese libro que tiene muchas figuritas. Y quiero contarle que hay 96 casas en ahí, en la colonia. ¿Y saben cuántos libros vendí? No, 96. Amén. Y no solamente eso, pastor. Le voy a mandar una foto. Esta gente empezó en la iglesia. Amén. Deja que el Espíritu Santo te dirija. ¿Sabes? Hay veces que nosotros decimos y pensamos, ¿tan sencillo como la oración? Escucha bien, escucha bien. Tan sencillo y tan poderoso. Amén. Amén. Escucha bien. Tan sencillo y poderoso. ¿Sabes, querida familia? Empiece a tener su momento de encuentro especial con Dios. Empiece a tenerlo. Donde su mundo se va a parar. Se va a parar. Usted se va a bajar del mundo. Va a tirar el celular a un lado, la computadora al otro. Usted se va a quedar solo con Dios. Y cuéntenme. Y cuéntenme. Si Dios no va a hacer milagro en su vida. Cuéntenme. Tan sencillo, pero tan profundo. Amén. Y vamos allí al reciclo número veintiuno. ¿Sí? Veintidós. Perdón. Dice veintidós. ¿Y se agolpó qué cosa? Ayúdame a leer el ferro. ¿Y se agolpó quién? ¿Quién? Veintidós. Perdón. ¿Ventidós? Veintidós. Veintidós. Y se agolpó el pueblo entre ellos y los magistrados rajándoles las ropas, ordenando a asustarles con balas. ¿Y el que quita el da? Después de haberles asustado mucho, los echaron de la cárcel, a la gente en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice, gracias a ver, se agolpó el pueblo. Magistrado, pagaron las ropas, les ordenaron a asustarles con balas. ¿Qué me dice el pastor? Mire, yo estoy orando. Tengo mi hora del poder. Tengo mi momento en el que el mundo se para. Tengo mi momento. Pero, pastor, tengo problemas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación? Me hace llorar. ¿Cómo es? No sé qué pasa. Dice aquí, Pablo y Silas, déjeme que les cuente un detalle, no sé si alguien se los contó, pero se los voy a contar. ¿Por qué Pablo y Silas solamente entraron a la cárcel? Si estaba Timoteo ahí. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Pablo y Silas eran judíos. Y porque Timoteo y Lucas eran gentiles, eran criados. Por eso es que a los que agarraron fueron a los judíos. Solamente los otros quedaron afuera y estos dos quedaron adentro. ¿Sabían esa parte de la historia? Yo tampoco. El comentario bíblico me lo dijo. Pero mira, dice lo siguiente, les azotaron ¿cómo? Con balas. ¿Saben cuántos, cuántos azotes se le daba el pueblo judío le daba a, 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 digamos, castigaba? ¿Saben cuánto? 39. ¿Cuánto? 39. 40 menos 1. 39. Pero ¿saben cuántos, cuántos azotes daban los romanos? Estos eran romanos. ¿Saben cuántos daban? 59. No tenía límite. Cuando el soldado romano quedaba exauto, dejaban de pelar. ¿Te escuchó? El judío, por más que era durísimo, tenía misericordia. Pero el soldado romano no tenía ni una misericordia. Hasta que el soldado quedaba exauto, ahí recién tiraba la vara o tiraba en el látigo. Impresionante. Impresionante. ¿Y estaba sufriendo Pablo y Sina o no? Claro que sí, dice el versículo, se agolpó. Después de haberle azotado mucho, mucho, dice el versículo, ¿sí? El que escribía acá era Lucas. ¿Qué hicieron? Los metieron ¿dónde? En la cárcel. ¿Y mandaron a quién? ¿Vos podés ayudarme, Fer? Uno más. ¿Sí? Dos más. Los metieron ¿dónde? En el calabozo de más adentro, dice el versículo 24. ¿Sí? Los azotaron física y psicológicamente. Vamos a la próxima, Fer. ¿Sí? Excelente. Si usted hoy va a Filipos, se va a encontrar con una foto como esta. Donde dicen que fue la cárcel del apóstol Pablo. Yo no creo que esa misma haya sido. Pero sí se metían las cárceles en piedra. Y les voy a contar algo. Tenían dos habitaciones. O sea, dos lugares. El de más adentro, donde estaban los presos de mayor seguridad, donde no entraba ni luz ni aire. Y en un poquito más afuera, y en el tipo atrio, hacia un patio, estaban los carceleros. Fíjate la próxima. Fíjate la próxima. ¿Sí? Y dice el reciclo bíblico que el que recibió el mandato fue este carcelero. ¿Y lo puso dónde? En el calabozo de más adentro y les aseguró los pies. Vamos con la próxima. Le aseguró los pies con cepo. El cepo era la tortura de aquel tiempo. No se podían mover. Quedaban inmóviles. Y usted me va a decir, pero pastor, si el Espíritu Santo los estaba dirigiendo, si Dios estaba dirigiendo su vida, ¿por qué tuvieron que pasar por esta circunstancia? Mira. Versículo 25. ¿Lo tienen allí? ¿25? ¿Alguien lo tiene? 16, 25. Ayúdame, por favor. Pero ahí en el consejero a todos los días cantaban en los amigos y los tres son los oídos. Amén. 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 Yo quiero que usted vea la partecita de arriba. Mira acá. Fíjese acá. No sé si hay carcelera ahí. Lleva al cielo a la celda más alta. Escucha bien. Las circunstancias pueden ser complejas. La situación que usted está viviendo puede ser oscura. La espalda puede estar ardiendo y sangrando. El corazón puede estar hecho pedazos. Pero mira este versículo poderoso. Dice. ¿Qué dice? A medianoche. A medianoche. ¿Qué pasó? Pablo y Silas ¿qué hicieron? Oye. Oye Silas. Disculpa. Mira dónde nos metimos. No importa Pablo. No importa. No importa. Somos soldados de Jesucristo. Si Dios nos dirigió Él nos va a sacar. No te preocupes. Qué bueno Silas. Tener un compañero como usted. Qué bueno. Qué lindo. Es un diálogo que yo inventé. Y entonces le dice Silas. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda la canción de la Escuela Sabática que nos enseñó la Seña Lore la Seña Rebe? O no sé qué más fue el Seña acá. Miriam. Eli. ¿Usted se acuerda? Sí, sí. ¿Por qué no cantamos lado a lado? Bueno, ándale y empezaron a cantar. Y empezaron a cantar. ¿Y te acuerdas lado a lado? ¿Y te acuerdas Padre Amado? Ah, eso cantábamos en la iglesia. Pablo, qué lindo. Espera, espera, Pablo, espera. Yo voy a hacer una oración. Vamos a orar. Sí, con todo. Y la espalda sangraba. Y no me digan nada. Y estaba en el cerco y la espalda sangraba. Y empezaron a cantar. Y empezaron a orar. Porque sabe que usted puede llevar el cielo a la celda más oscura de su vida. Usted puede estar pasando un infierno en su casa. Pero usted dígale, Señor, Señor, yo quiero llevar el cielo a mi casa. Usted puede estar pasando un infierno en el lugar de trabajo. Usted puede decir a Dios en esta mañana, Señor, yo quiero llevar el cielo. ¿A dónde? ¿Dónde? Al mi lugar de mi trabajo. El único aquí que decide, ¿saben quién es? No es la circunstancia que te está pasando. Es usted que decide. Soy yo el que decido. Lleva el cielo al lugar más oscuro de tu vida. Lleva el cielo a la celda más oscura de tu vida. Lleva a usted del cielo como esa cita hermosa que dice, ¿sí? O usted ora, canta y lee la Biblia y los ángeles del cielo vendrán a su casa. Familia, usted lleva el cielo a su casa. ¿Usted le pareció que a este soldado de Jesucristo le importó el problema que estaba pasando? ¿Le dolió? Claro que sí. ¿Lloró? Seguramente que sí. ¿Dudó? Seguramente que sí. Pero en ese momento, ¿saben qué dijo? Pablo, vamos a cantar. Silas, vamos a orar. No nos podemos arrodillar, pero vamos a arrodillar nuestra alma. Mira la cita siguiente, Rubén. Ayúdame. Permiso, ¿sí? Ya está mostrando, mirá. Ya termino, déjenme un momento. Miren esta cita. Este aquí, no hablando de Pablo y Silas, hablando de Juan. Encontré esta cita que me gustó muchísimo, quería compartir con ustedes. Miren, dice así, Pagnos, una isla desierta y rocosa del mar Egeo, había sido elegida como lugar de destierro de criminales, pero para el siervo de Dios, esta tenegrosa resistencia resultó ser ¿qué cosa? ¿Qué cosa resultó ser? La puerta del cielo. ¿Qué cosa? La puerta del cielo. Esa isla llena de criminales y solito allí, ¿saben qué terminó siendo? La puerta del cielo. Así que usted, aquí que me está mirando, allí en la pantalla, o aquí en la iglesia, y está pasando un dolor muy grande, una tribulación muy grande, quiero decirte que usted puede decidir y decirle, Señor, quiero llevar el cielo a mi vida, quiero llevar el cielo a mi casa, quiero llevar el cielo a la situación que estoy pasando, quiero llevar el cielo. Vamos con la próxima. Versículo número 26. Entonces, dice el versículo, sobrevino de repente, ¿qué cosa? Pagno. ¡Qué hermoso versículo! Y no se pierdan la cita que viene ahora, déjenme unos minutitos y ya termino. Dice, pero de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sobrevino, un gran terremoto. Ay, vos te adelantaste a mi sermón. Dice aquí, sobrevino, ¿qué cosa? Un gran terremoto, de tal manera, escuche bien, mire su Biblia allí, mire su Biblia, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasó? Se sacudían. ¿Y qué más? Y al instante, y al instante, dale una, una menos, una más, una más, una más. Y al instante, y al instante, todas las puertas y las cadenas se soltaron. Amén. Tercero, Dios no te abandona. Escucha bien. Dios no te abandona. Mirá, aunque estés en la celda más oscura de tu vida, no te abandona. Mirá que si está tan hermosa, y esta cita me llenó de esperanza. Mirá lo que dice. Pero mientras los hombres sean crueles y vindicativos o criminales, descuidados con las responsabilidades a ellos confiadas, Dios, que dice ahí, no se había olvidado. ¿De qué? De ser misericordioso con sus siervos. Mira esta parte. Todo el cielo estaba interesado en que los hombres que estaban sufriendo por amar a Cristo, una parte del cielo, un ángel estaba preocupado. Solamente el padre, solamente el hijo dice esta cita de la inspiración. Escucha bien, escucha bien. Todo el cielo, todo el cielo del camino a Cristo es hermoso cuando dice ni una lágrima es derramada sin que nuestro Padre celestial la sienta. Usted puede ser que vino esta mañana y se sienta solo, sufriente, que las cosas van para atrás, que su vida no viene, que su vida no va, que está estancado en su vida. Quiero decirte aquí que la sierva del Señor dice que todo el cielo está interesado en que todo el cielo, todo el cielo en los hombres que estaban sufriendo. Usted no sufre solo, usted no sufre solo. Y mira cómo tenía esta cita, fíjense, lo tienen allí en pantalla. Y los ángeles, Priscila, y los ángeles, y los ángeles fueron enviados ¿a qué? ¿Ven ahí lo que dice? Y los ángeles fueron enviados, dice aquí, la sierva del Señor enviados ¿a qué? A visitar la celda más oscura. Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. Es impresionante cuando usted le dice Señor, diríjeme. A partir de hoy voy a dedicar un momento especial, especial. Mi mundo se va a parar, se va a parar. Y me voy a sobregar tu mundo, Señor. Es impresionante cuando usted allí en su pieza, en su baño, en su patio, en su living, no sé dónde, no sé dónde lo va a hacer. Usted no se puede ir de acá. sin tomar la resolución de decirle a Dios que mi mundo se va a parar, se va a parar para estar contigo. y cuando tu mundo se para, porque usted decide de acá, dice aquí esta cita, el cielo entero, entero, está preocupado por usted y por su sufrimiento. ¿Me entendió? y esta parte a mí me pone la piedra y la llena porque se me pone el saco de vuelta aunque su mi oriba. Miren cómo termina la cita. El cielo entero, el ángel envió a visitar la cárcel, mírala, a su paso, a su paso, al paso de quién? del ángel, al paso del ángel, la tierra tembló. Quiero contarte que los comentadores bíblicos dicen que no solamente la cárcel tembló, Filipo se entero tembló, tembló Filipo se entero porque el cielo en ese hermanos está a nuestra disposición, el cielo entero está a nuestra disposición, usted está quebrado, pida ayune, ora, arrodíllase, usted está en la seda más oscura, tranquilo, dice que Dios mandó aquí a su ángel y ese ángel pasó por Filipo y Filipo entero tembló, ese es el Dios que tú y yo tenemos, no es un Dios de mentira, no es un Dios de fábula, no, es un Dios real, pero solamente si usted lo pide, solamente si usted toma en serio las cosas espirituales, solamente si usted le dice a Dios hoy mi mundo se va a parar, mi mundo se va a parar para encontrarme con el único que puede resolver mis problemas, entonces termino con esto, la última nueva dice versículo número 27 ayúdame fe si me tomo mi último pasito de agua despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído mil gracias vamos a la próxima los soldados de Jesús escucha bien escucha bien mira ven el propósito detrás de que ¿por qué estoy pasando Señor? ¿por qué? justo a mí ¿por qué no le pasa a mi vecino? justo a mí el verdadero soldado de Jesús que deja parar su mundo y que le dice Señor tú eres lo más importante para mi vida el cielo entero se preocupa por ese siervo que estuvo sufriendo se preocupa y saben ese siervo lleno del Espíritu Santo ¿saben? ve qué cosa ve un propósito de salvación detrás de la aflicción ¿y cuál fue el propósito que Dios tenía? ¿saben cuál fue el propósito que Dios tenía? que entre en la cárcel Pablo y Silas había un carcelero un carcelero que necesitaba conocer a Jesús un propósito mayor que las cosas de este mundo un propósito mayor y ese carcelero mira mira versículo número 27 che no te hagas daño versículo 28 Pablo le clamó no te hagas ningún mal pues estamos todos aquí última cita número mira ¿se acuerdan que en el versículo en los versículos anteriores dice que los magistrados le entregaron a este carcelero este carcelero este carcelero fue el que decidió un eterno hombre en el calabozo de más adentro si usted le ha hecho de los apóstoles que le recomiendo que leen esta historia he hecho de los apóstoles allí Elena tiene igual y dice que el que peor los trató a ellos ¿sabe quién fue? este carcelero pero mira esta cita la serenidad con la que el carcelero había tratado a los apóstoles no habían despertado ¿qué cosa? ¿su? ¿usted esta semana quiso matar a alguien? ¿sí? ¿qué me dicen que sí? yo también pero mira ¿sí? espero que yo no sea que yo no esté en su lista dice la serenidad con la que el carcelero había tratado a los apóstoles no habían despertado que su resentimiento esto esto es sumamente importante dice Pablo y Silas tenían ¿qué cosa? ¿el espíritu de Cristo? ¿tenían qué cosa? el espíritu de Cristo el espíritu de Cristo y dice no el espíritu de venganza pídenle a Dios Señor que tu espíritu sea soberano en mi vida que sea soberano ¿qué le podría haber dicho en el versículo 28 Pablo? dale metele lanzate arriba de la espada todo lo que lo hiciste padecer metele dale dice que no había el espíritu de venganza mira sus corazones llenos del amor ¿de quién? el Salvador no daban cabida a la malicia contra sus perseguidores familia empieza a vivir el mundo espiritual empieza a vivir el mundo espiritual termino con esto Rubén tenemos una foto creo que al final conocí a Esteban y tuve el honor y el privilegio de bautizarlo también en el Chaco Coronel Durati alguien llegó hasta el pueblito chiquitito después de Villa la zona de la ruta del Alboró sería ¿no? ¿saben qué interesante? porque en la única avenida así principal que tiene Coronel Durati como tenemos ayer en Ibarruce una única avenida ¿sí? ¡Wow! ¿sí? al final de la avenida hay un monumento tremendo lindo hermoso grandote con una biblia abierta ¿saben quién plantó ese monumento? la iglesia argentina le dejaron plantar el monumento pero mira quiero decirte algo más conocí a Esteban este hombre fue contactado por los colportores por Werner por Sergio y por Nadine los tres colportores llegaron a su casa allí ¿sí? el matrimonio más el coordinador ¿sí? él estudió la biblia y tuvo el privilegio de bautizar a Esteban quería contarles que la iglesia abría a las nueve y media pero Esteban estaba a las ocho así que hubo un problema ¿y qué hacemos? dijo la junta de la iglesia y bueno así que lo nombraron un diácono a Esteban y a las ocho y media abría la iglesia cada sábado a las ocho y media nadie le podía hacer entender a Esteban de que la iglesia arrancaba a nueve y media le quisieron atrasar y adelantar el reloj no había pero no había forma él a las ocho y media estaba ahí en la iglesia él tenía un ciclomotor salió a las cincuenta cincuenta y allí en el canadito de adelante de la de la motito llevaba su kit de supervivencia adentista ¿cuál es? el kit de supervivencia adentista la biblia folleto el folleto el ignario el ignario y el sobre de de bien todo tenía allí en el kit de supervivencia iba con su motito pero ese sábado querida familia ese sábado Esteban no llegó a la iglesia ocho y media nadie abrió las puertas el pueblo era pequeño lamentablemente tuvo un accidente lo chocó un auto y ese sábado a la mañana Esteban yendo a la iglesia falleció triste ¿no? ¿sabes qué? quiero contarles algo allí quedó la moto desparramada quedó su kit de supervivencia desparramada Esteban tendido en el piso allí en el asfalto muerto tenemos una más Rubén creo que tenemos dos más andá otra una más una más y volvemos a esa llegaron los bomberos vieron la situación analizaron todo empezaron a correr la moto ajustaron la calle vieron la ambulancia pero este bombero llegó allí y Dios y fue y se fue a la sabática que ni sabía lo que era alinario que ni sabía lo que era pero vio la Biblia que sí sabía lo que era dale una para atrás y él cuando se acerca la Biblia la levanta la Biblia la levanta la Biblia y antes de cerrarla quedó abierta antes de cerrarla vieron la Biblia y le llamó la atención que había dos versículos subrayados así con fibra ¿sabes qué hace este bombero? lee los versículos ¿sabes qué versículo era? venga conmigo venga conmigo segunda de Timoteo segunda de Timoteo capítulo 4 segunda de Timoteo capítulo 4 capaz que usted ya debiló cualquier versículo capaz que usted tiene marcada también en su vida segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 y versículo 8 he peleado la buena batalla he acabado la carrera por lo demás he guardado la fe por lo demás me está ¿qué cosa? ¿qué cosa? me está guardada la corona de justicia la cual me dará ¿quién? el Señor justo a la que te diga y no solo a mí no solo a mí sino a todos los que aman su venida ¿sabes mis queridos hermanos? que para el cristiano que para el soldado de Jesucristo ni la muerte es un problema ni la muerte es un problema ni la muerte es un problema para que realmente confía en las palabras del Señor porque ahora en la muerte aún en la muerte como me comentó miren ese reciclo tan lindo Apocalipsis 14 12 creo que es ¿sí? o 12-14 por ahí ¿sí? sus obras ¿qué cosas? con ellos siguen la iglesia la iglesia estaba de luto esa mañana pero estaba de fiesta su diácono se despidió ¿y saben cómo? de la mejor manera se despidió a lo grande se despidió a lo grande ¿y él tocó? no casualidad no providencia divina le dejó un mensaje a la iglesia ¿qué mensaje le dejó? ni la muerte es un problema cuando usted se deja dirigir por Dios Amén ni la muerte sin problema déjate dirigir por Dios entrégale a la vida de tu vida Dios basta de pedir el sol basta de pedir el sol va dile al Espíritu Santo Señor hace este cargo hace este cargo si están pasando la sierra la sierra más oscura de tu vida no se preocupe no se preocupe si se siente triste y solo no se preocupe porque Dios no te va a abandonar porque el cielo entero está está preocupado por tus sufrimientos si usted siente que está remando solo en su casa no se preocupe Dios va a enviar un ángel un ángel y así como tembló todo Filipo va a temblar su casa va a temblar su casa ¿saben qué? para gloria y salvación pero empiece a vivir el camino espiritual empiece a vivir el camino espiritual tenga su momento especial donde el mundo se para donde el mundo se para y usted se sube al mundo de Dios y familia 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 venga venga a la iglesia usted le está diciendo adiós no hay nada más importante en este mundo que usted señor que usted no te vayas esta mañana con el corazón triste no se vaya váyase esta mañana con el corazón lleno de esperanza porque para el sol nada de Jesucristo ni la muerte es el problema vive confiado vive con fe vive entregado padre querido que estás en las alturas de los cielos gracias 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 señor porque tu palabra es fiel y verdadera gracias señor porque tenemos un Dios tan grande tan fuerte y tan poderoso como dice ese corito infantil tan lindo que no hay nada que tú no puedas hacer las montañas son tuyas los valles también ese es mi Dios padre querido ayudanos a vivir y a transitar esta vida esta vida con la dirección del Espíritu Santo bendice a esta tu iglesia en esta mañana bendicela que realmente tú puedas mandar tu ángel al lugar más oscuro de nuestra vida en el nombre de Jesús amén 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 amén